Bueno amigos, vamos a entregarles un éxito que viene por ahí en el CD número 37 Y ahora Edison Molina le interpreta esto que se llama El diario de un borracho y dice a ti En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ayudarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre aisladilla en el amor Voy a escribir en mi diario Yo voy bailando por el mundo Ay, qué dolor tanto afundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Yo tanto sufrimiento Así cualquiera se muere ¡Echale, compadrito! ¡Echale, compadrito! ¡Echale, compadrito! Si yo he venido a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para ser ni un infeliz Vivo tomando porque el trago es pa' los machos Desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente Llegué en mi hogar para morir No me voy borracho Voy a escribir en mi diario Y yo voy bailando por el mundo Aléjate Ay, qué dolor tanto afundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay, qué tanto sufrimiento Así cualquiera se muere ¡Echale, compadrito! A la negra de mi barrio Yo le pongo su pollera Pa' que mueva las caderas Al ritmo de mi tambó Pa' que sepa la negrada Cómo se baila este son Aquí les traigo mi cumbia Con mucho ritmo y sabor Mué, y huepa, hey, huepa reta ¡Esta es mi rompeta! Ponte la posera color a mi negra 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 Porque mi negra sabe bailar el ritmo bien sabroso Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu collera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu collera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Agáchate y levanta tu collera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu collera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Wey, wepa, wey, wepa, wepa, wepa Ponte la posera color a mi negra Vamos a bailar la cumbia Ponte la posera color a mi negra Vamos a bailar la cumbia Porque mi negra sabe bailar el ritmo bien sabroso Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu collera Agáchate y levanta tu collera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu collera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu collera Agáchate y levanta tu collera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Y este es el pianito De Jablito Y llegó la cumbia buena Con la sonora de la vida Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera, descomplicado En una bici que te lleve a todos lados Vayanato, desesperado Una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Y nos vamos para el Tairona Con la sonora de mi mamita ¡Guapa! Y Corsaro Producciones Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gusta porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que te lleve a todos lados Vayanato, desesperado Una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Ella es la favorita, la que canta en la zona Se mueve su cadera como un barco en las olas Tiene los pies descalzos como un niño que adora Y su cabello largo es como un sol que se antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pasen las horas Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Ay, peloncito, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por el trapo y el chancleta Que si a pique algo no le muestras el Tairona De bueno que rice pa' Barcelona A mi manera, es complicado En una bici que me lleve a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Y nos vamos Pa' Colombia A buscar Mi corazón puede ser muy alegre Muy triste, amoroso y gentil Sabe querer y por tanto querer Perdonó sus ofensas, su mal Pero no pudo entender Que le diera traición a cambio de su amor Y por eso te cambió Por otro corazón que siente como él Ay, 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 ay Mi corazón no es de piedra ni madera Sabe querer y olvidar a su manera Mi corazón no es de piedra ni madera Si él te padece igualito que cualquiera Mi corazón no es de piedra ni madera Sabe querer y olvidar a su manera Mi corazón no es de piedra ni madera Si él te padece igualito que cualquiera Mi corazón puede darse al punto de arrastrarse cuando es por amor Es tan bueno que de bueno lo llaman imbécil y él sabe aguantar Pero no pudo entender que le dieras traición a cambio de su amor Y por eso te cambio por otro corazón que siente como él Ay, 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 ay Mi corazón no es de piedra ni madera, sabe querer y olvidar a su manera Mi corazón no es de piedra ni madera, siente padre, es igualito que cualquiera Mi corazón no es de piedra ni madera, sabe querer y olvidar a su manera Mi corazón no es de piedra ni madera, siente padre, es igualito que cualquiera Ay, 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 ay Mi corazón no es de piedra ni madera, sabe querer y olvidar a su manera Mi corazón no es de piedra ni madera, siente padre, es igualito que cualquiera Mi corazón no es de piedra ni madera, siente padre, es igualito que cualquiera Mi corazón no es de piedra ni madera Enamorado estoy Con cariño de Grupo Angora Para toda esta gente linda Si, 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 si Música Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Música Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que un poco dudará y al tiempo lo dirá no estabas engañada Sí, sí, rubia Música Música Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando Esta curia va a sonar pa' que bailen los cumbieros Tomamos vino, pateo y cerveza porque más Música Un traguito por aquí, un traguito por allá Levantando bien la cara los cumbieros donde están Música Un traguito por aquí, un traguito por allá Levantando bien la jarra los cumbieros donde están Un dragito por aquí, un dragito por allá Levantando bien la jarra los borrachos nada más Y a dónde están los borrachos Con la jarra bien arriba los muchachos Y las pibas mamaditas vendiendo la tanguita ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Órale, güey! Y otra vez Baila esta cumbia colombiana Con la chujatana ¡Vámonos, güey, güey! Esta cumbia va a sonar pa' que bailen los cumbieros Tomamos vino, patero y cerveza por demás Un dragito por aquí, un dragito por allá Levantando bien la jarra los cumbieros donde están Sirva cantinero, una jarra por favor Que hasta que no se termine yo del baile no me voy Sirva cantinero, una jarra y otra más Pa' que se mame la negra y se ponga a bailar Sirva cantinero, una jarra por favor Que hasta que no se termine yo del baile no me voy Sirva cantinero, una jarra y otra más Pa' que se mame la negra y se ponga a bailar Un dragito por aquí, un dragito por allá Levantando bien la jarra los cumbieros donde están Un dragito por aquí, un dragito por allá Levantando bien la jarra los borrachos nada más Camullo, que huele a fecha tu hermana Y la baila con la sucata ahora Y la pupilla ¡Chau! 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 ¡Gracias! 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 Y en León, Guanajuato, una goza Vaya para Monterrey y San Luis o sí A lo lejos se escucha un canto y es el canto de un tambor A lo lejos se escucha un canto y es el canto de un tambor Quiero que tu bailes cumbia al ritmo de mi tambor Quiero que tu bailes cumbia y me des un trago rojo Quiero que tu bailes cumbia al ritmo de mi tambor Quiero que tu bailes cumbia y me des un trago rojo Con mucho sabor, Colombia, tierra linda Vaya para los domineros en Ciudad Bresa, México Y como la goza, Rafita, el cumbiambero menor ¡Vamos ver! Música A lo lejos se escucha un canto y es el canto de un tambor A lo lejos se escucha un canto y es el canto de un tambor Quiero que tu bailes cumbia, al ritmo de mi tambor Quiero que tu bailes cumbia y me des un trago de ron Quiero que tu bailes cumbia, al ritmo de mi tambor Quiero que tu bailes cumbia y me des un trago de ron Vaya con ese tambor Y ese bajito Que suena ese bajo El auténtico sonido de cumbia Que suena ese bajo Por esa mujer Yo he dejado todo Le di a esa mujer Lo mejor de mi vida Le di al corazón Y mi amor sin medida Mi cuerpo y mi ser Todo lo que tenía Por esa mujer Hoy lloro su partida No supe por qué Se alejó de mi vida Se fue sin saber Que la amaba yo tanto Y hoy por esa mujer Mi alma está hecha a pedazos Por esa mujer Me voy a perder Que ya es mi destino Y si no está conmigo Voy a enloquecer Por esa mujer Que amé sin saber Que un día lloraría Que un día lloraría Y que hoy sufriría Por esa mujer Me voy a perder Fuiste mala Que ya es mi destino Que ya es mi destino Y si no está conmigo Voy a enloquecer Por esa mujer Que amé sin saber Que un día lloraría Y que hoy sufriría Por esa mujer Por esa mujer Sonora Gigante Sonora Gigante Ahora que solamente estamos tú y yo Mírame a los ojos Y háblame de amor Esta noche quiero que sea de los dos Dejémonos guiar por nuestro corazón Ahora que no hay nadie a nuestro alrededor Niña dame tus besos que me dan calor Junquemos en un cuerpo toda la pasión Antes que se haga tarde Antes que salga el sol Rosaremos el firmamento Volaremos entre nubes y algodón Rosaremos el firmamento Que en el cielo Que en el cielo brillará la estrella Por nuestro amor ¿Quién? Y eso es Con mucho amor Gigante Niña de mis amores Dime que yo Podré toda la vida compartir tu amor Acariciar tu cuerpo Acariciar tu cuerpo como a la flor Por nuestro amor Por nuestro amor En el cielo brillará la estrella Y eso es Con mucho amor Y eso es Con mucho amor Y eso es Con mucho amor Que en el cielo brillará la estrella Y eso es Con mucho amor Que en el cielo brillará la estrella Y eso es Con mucho amor Y eso es Con mucho amor La flor más hermosa, que pueden tener las flores ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo placer para el mar engañar Ya no te mojes los labios, ni me incinúes tus ganas Eres tan bello y sensual que no sé si me iré, ahora o mejor después Y yo que te deseo morir, que importa, estás la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Música Música Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Música Y espero siempre escuchar esa mentira usual que no me deja marchar Música Porque a dónde acercas a mí Y bebo de tus manos el té Música Y yo que te deseo morir, que importa, estás la última vez Música El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Música Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Música 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 Música